Hola, ¿cómo están amigos de qué tal? Yo soy María Fernanda Guevara, soy neuropsicóloga infantil y terapeuta de lenguaje y el día de hoy les quiero platicar de un tema que me están pidiendo, es la religión en los nubes. Es un tema que definitivamente puede causar conflicto a algunas personas, a otros no, así que lo vamos a tratar con mucha delicadeza. Tenemos que entender que si tenemos un papá católico o con cualquier otro tipo de religión y les fue bien con este tipo de creencias, es muchísimo más probable que se las vaya a transmitir a sus hijos, a que sí tuvo una mala experiencia. Pero aquí la pregunta es, ¿qué tan bueno o qué tan malo es para mi hijo que pueda creer en algo? Les cuesta trabajo diferenciar la realidad de la fantasía. Y aquí no estoy hablando de religión, estoy hablando de cualquier tema. Si ven alguna película, si escuchan algo, lo más probable, dependiendo de la edad, pero un niño de 6, de 7, de 8, de 9, incluso de 10 años, es probable que se lo crea y por eso existen diferentes etapas evolutivas en lo que serían las creencias. Lo único que yo les quiero compartir es que definitivamente para un niño o un adulto creer en un ser superior va a ser algo beneficioso, pero también hay que enseñarles valores. Ser congruente. De nada va a servir que tú enseñes a tu hijo religión si definitivamente te ve que tú realices otro tipo de comportamiento. Aquí la clave es la congruencia, aquí la clave son los valores y poder durante toda la educación, ya sea de cualquier religión, poder darle al niño este seguimiento para que pueda diferenciar lo que va a ser real de lo que va a ser fantasía. Si les interesa más este tema, les recomiendo que me sigan en el Instagram de My Brain Kids. Gracias.